Herrera, sigue Herrera. Se llama Germán, ¿no? Como el chaquiño que juega en central. Claro, por supuesto, pero este es Rosarino y tiene 22 años. Pelota adentro. La bajaron señores, atención, viene Núñez. Herrera, ¿cuándo buscaba Fabro? Avisa Bocunidos. Avisa Bocunidos. Yo creo que se ensucia la jugada y la devolución queda corta porque era más para Fabro que para Núñez apareció Kumara antes. Aquí está Rami, Rami para Solísa está habilitado. Sí, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Delaté de Taserés. Lo hizo Solís, señores. A los 21 de este primer tiempo. Solís dice que Taserés está ganando Bocunidos en el Kempes. ¡1 a 0! Cada vez más cerca la primera. Juega al error de los dos del medio. El que hace el gestito del corazón. Él va palpitando que puede venir la habilitación. Él está correctamente habilitado. Pero el pase que le mete infiltrado es fenomenal. Después, esta sesión. De Rami. Entre los dos centrales, por el medio. Para que Solís llegue de frente. De cachetada, por encima. Batiéndolo a Henricot. Era más. Lo ratifican el resultado, Talleres. Séptimo gol para Nazarelo Solís. Goleador absoluto del AT. Emocionado. Corazón al cielo. Lo festejó con sus compañeros. Llega a 44. El superlíder de la B Nacional. Y lo deja nocauto a Boca Unidos. Señor, sí, señor. Se mueve la cabina. Se levanta la gente. Está ganando la T. Cada vez más cerca de la primera. Falta mucho todavía. Pero ¿quién le quita la ilusión a ellos? ¿Quién se las quita? Esos que esperan. Espera la T otra vez. En la primera dimisión del fútbol argentino. Va saliendo con la pelota Olivera. Olivera está ganando la T. Ahí de la primera. Ahí nomás. Ahí nomás. La pelota para atrás. La metieron otra vez buscando Gérez Silva. Este es Burgos. Chávez. Chávez. La tiró larga para Straman. Va, ¿eh? Estabilitado Straman. Y se viene Gérez Silva. Lo liquida. Lo liquida. Lo liquida. Viene Gérez Silva. Lo liquida. Straman lo liquida. Señores. Nada. Dice el árbitro. Mirá Cudelga. Mirá Cudelga. Mirá Cudelga. Correcto. Straman estaba solito. Se demoró un eternidad Gérez Silva. Y con la pelota Fabro. Y miren Cholo Guillezú. Y la cambian ahora buscando otra vez a Bravo. No le alcanza ni el empate a Boca Unido. Si quiere mantener la esperanza. La mínima esperanza. De llegar a la primera división. No tiene que dar vuelta. Estamos en 43. Y gana Talleres, señores. Cada vez más cerca de la primera. Y viene a buscar el Cholo. Y mete a Chucar. Repasaron todos. Atención. Balsan ya como que va. Ganaba Quintana. Mueve el pelado. Le queda la pelota a Bravo. Viene Hoyos. Otra vez para Bravo. Atención. Viene por adentro. Sontata Escobar. La salida para Talleres. Ahora y va. Y va. Y llegará la definición con Straman. ¿Dónde la tiraron? Que le pesa el partido al pibe, ¿no? Turco. Me parece que él quiso meter primera y segunda a él. Llega la pelota. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Vos sabés que Guillezca está convencido que fue penal. Que le sirva. Por eso dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y ahora sí va Barrio Nuevo y lo liquidan o no, muchachos. Lo liquidan o no. Viene Straman, Straman. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De la T de Talleres. De Talleres. De Talleres. Lo hizo Straman. Que siempre me hace quedar bien. ¿Qué te dije, Turco? Entra y liquida el partido. Lo hizo Straman, señores. La T. Ahí, ahí. Ahí nomás. De la primera. Talleres 2. ¡Oh! Con unido 0. Lo hizo Straman. Se había quedado con las ganas en la anterior, en aquella corrida de Jerez Silva. Y en esta fue a buscar otra vez por el centro. Saca la diferencia entre el central. El pase es generoso por parte de Barrio Nuevo. Y elige dónde ponerla y engañar a un Enricot que vuelca cuerpo pero que no encuentra pelota. Encuentra gol. Straman. Y Talleres se afianza cada vez más en su ilusión de primera división. Quinto gol de ya el Straman en el campeonato. Corrió junto a Barrio Nuevo. Se lo agradeció. Se besó el escudo. Y a festejar con todos los suplentes. Cudel Capuño cerrado con su cuerpo técnico. ¡Straman! ¡Straman! Y Durdo erige. Valtaba un gol. Y si entra Straman siempre me hace quedar bien. ¿Viste? Y eso que estaba sentado. ¡Ah! Julián. Sí. Cuatro más. ¡Cuatro más! Tiro de esquina. A ver. El envío largo. Y va el Cholo de Iñezú. Merece el gol el Cholo. ¿Qué querés que te doy? Y se viene Araujo. Y va Araujo. Y Straman va por afuera. Straman. Se frena ahora. Straman. Levanta la cabeza. Y Comar. Comar, Comar. Comar, bueno. Disculpen. Le agradezco. 44, tiene Talleres. 34, Boca Unidos. A 36 y con vida puede llegar Chacá. Se gana el lunes. Enricot. Y Tata Escobar es todo festejo en el banco de suplentes de Talleres de no ganar Chacarita el próximo lunes. Talleres es de primera, señoras y señores. Final en el Kempes. Ha ganado la T. Con el de Solís y de Straman. Talleres. Ahí de la primera división. El invicto. El equipo de Frank Kudelka. Le ha ganado a Boca Unidos que se despide del torneo. Aquí en el Kempes 2 a 0 turco. Un oficio. En jerarquía. Práctico y contundente. Sólido atrás. Nombre en el plantel. Demasiados atributos para este Talleres en la segunda división. Señores, lo despedimos con el festejo de la T. Ahí de la primera. Ha ganado la T. El invicto. El único líder de la BN del fútbol argentino. Cada vez más cerca de la primera división. Chao, prete. Chao, chao, muchachos. Turco, hasta la noche. Un abrazo, un saludo para todos. Un saludo para todos.